¡Ole Morena! Sin que la pueda controlar, toma la forma de canción Así es mi voz, que sale de mi corazón y volará Sin mucho querer, por los caminos más lejanos Por los sueños que soñé, será reflejo del amor De lo que me tocó vivir, será la música de fondo De lo mucho que sentí, oye mi son, mi viejo son Tiene la clave, hay, de cualquier generación En el alma de mi gente y en un golpe de cajón En un sol de mi guitarra, en los pies del bailador Yo viviré, allí estaré Mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré Seré siempre lo que fui Y así voy a seguir Yo viviré Yo viviré ¡Ole Maestro! ¡Ole! ¡Ahí está! Y ahora vuelvo a recordar aquel tiempo atrás Cuando me fui buscando el fiel o de la libertad Cuántos amigos que dejé Cuántas lágrimas lloré Yo viviré Para volverlos a encontrar Y seguiré Con mi canción Bailando música caliente Como bailo yo Y cuando suena una alegría Y cuando grita el cantador En la sangre de mi pueblo En su cuerpo estaré Yo oye mi son Mi viejo son Tiene la clave, hay, de cualquier generación Y en el alma de mi gente En un golpe de cajón En un sol de mi guitarra Y en los pies del bailado Yo viviré Allí estaré Mientras pase una comparsa Con mi rumba cantaré Seré siempre lo que fui Y así voy a seguir Yo viviré Yo viviré Seré siempre lo que fui Y así voy a seguir Y así voy a seguir ¡Vale! 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 La 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 la...